Bueno, buen día. Bueno, sí, nosotros creo que hemos presentado desde ATE ya el pedido de apertura de la paritaria. Creo que el aumento que nos dio ya superó. La inflación lo superó. Así que estamos pidiendo urgente una paritaria que se empiece a discutir. Pero una paritaria en serio que supere la inflación porque todos los meses perdemos poder adquisitivo con la inflación que viene. Así que bueno, desde ATE se presentó una nota pidiendo que nos convoquen a paritaria. En el tramo de lo que me decía vos, planta permanente, creo que el gobierno del 2019 viene sacando planta permanente. Hasta ahora no hay ningún listado concreto. Esperemos que el gobierno se haga cargo de esa gente. Ya no puede decir este mesí, el otro mesí. No, que se haga cargo porque cada vez que lo hace, lo hace faltando una elección. La última vez fue ante la elección legislativa. Ahora ante la legislativa nacional. Entonces que largue una sola vez los listados de los compañeros porque hay miles de compañeros esperando el listado. a pase de planta permanente. También los compañeros capacitadores que tampoco no tienen una figura. Quieren ver qué figura le va a dar el gobierno a la provincia. Así que todos esos reclamos se están haciendo desde ATE. Bueno, esperemos que el gobierno nos convoque pronto o el ministro de Trabajo para resolver esos problemas de la planta permanente. Y los compañeros capacitadores que hoy no tienen ningún tipo de figura, ningún tipo de estabilidad laboral. Así que eso pedimos que se solucione y que se arregle ese tema. Bueno, se realizó los anuncios justamente de ese pase. Hay compañeros de ustedes que cumplen justamente cada uno de los requisitos que marcaba el gobierno como para tener esta posibilidad de pasar a planta permanente. Pero hasta el momento no llegó el listado y está toda la incertidumbre. Mira, como te volví a decir, del 2019 que hay compañeros que ya están en condiciones. En el 2020 se volvió a anunciar y ahora hace poco se volvió a anunciar. Pero ninguna de las tres ocasiones se cumplió. Ya están los compañeros con esa antigüedad. Tanto los que eran ATE, cuyo ordenamiento, ATE jornalizado, que están en condiciones de pasar a hacer planta permanente. Pero bueno, la burocracia del gobierno que nos saca los listados y los sigue manteniendo, los sigue guardando, esperando que llegue la elección y para decir de vuelta, anuncia, pase planta permanente. Después va a pasar la elección y no va a alargar nada. Entonces el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Así también como de los compañeros capacitadores. ¿De cuántos compañeros de ustedes se está hablando justamente que tienen esta posibilidad de hacer el pase planta permanente? Son más de 5.000 compañeros en toda la provincia que tienen que pasar planta permanente. Ya que vienen con la antigüedad del 2019, lo es ordenamiento y lo es jornalizado. Así que bueno, esperemos que se solucione pronto esta situación para los compañeros. ¿Cómo está siendo el diálogo con los secretarios generales de las otras seccionales de la provincia? Y nosotros con las demás localidades tenemos buenos diálogos. Creo que estamos pidiendo el mismo objetivo, que es la pronta planta permanente y la solución de los capacitadores que están dando clases o los que están frente al alumno, los que están cumpliendo función dentro de la escuela, que se les dé una estabilidad laboral. No que llegue en diciembre y se les corte todo. Queremos una estabilidad laboral porque ellos vienen, no es que vienen ahora, vienen años cumpliendo su estabilidad laboral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.